El paro registrado en Aragón aumenta en 1.391 personas en octubre, un mes históricamente malo para los datos de desempleo. Este incremento supone un 1,54%, lo que eleva hasta casi 92.000 los parados de la comunidad. Sin embargo, respecto al mismo mes del año pasado, el paro ha descendido un 13%, con 13.930 parados menos. Si nos fijamos en las tres provincias aragonesas, el paro ha subido en todas ellas. En Zaragoza hay 603 parados más que el mes pasado, en Teruel 456 y en Huesca 332. Por sectores económicos sube el paro especialmente en agricultura, casi un 18%, y en el sector servicios un 1%. Sin embargo, disminuye un 2% en construcción y un 0,5% en industria. Aquellos parados sin empleo anterior también bajan este mes. Respecto a la contratación, en el mes de octubre se han firmado en Aragón cerca de 47.000 contratos, lo que supone un 5,86% menos que el mes pasado, pero un 7,33% más que hace un año. Sin embargo, de estos contratos, solo un 8,9% han sido indefinidos.